Buenas tardes, ¿cómo están? Estoy muy contenta de poder estar aquí otra vez en otro espacio que hemos creado para ustedes, este es, tenemos que hablar de, y hoy vamos a hablar de un tema súper, súper chévere que todas las mamás tenemos como que esta lucha, que es las cómo hacer lucheras divertidas, saludables, energéticas para nuestros hijos, pero yo antes quiero darle la más cordial bienvenida a todas las mamás que se están conectando vamos a tener el chat abierto para que todas las preguntas que ustedes puedan tener las hagan por el chat y ahí vamos a tener a nuestro equipo contestándoles si tienen dudas, yo quiero saber ahorita de dónde están dónde están conectadas, cuéntenos ahí para saber un poquito y mandarles saludos a ver de dónde están conectados y gracias y bienvenidas a todas, a todas las que nos acompañan el día de hoy aquí dice que es de San Antonio, es la 12 de octubre, 24 de diciembre, Panamá Este, Villasaita, Villalegra, Calderías, El Logos, El Cristol, oye, hay San Francisco, Betania, Tocumen, Chanis, Carrasquilla, de todos lados San Polímero, Juan Díaz, me encanta, me encanta porque hay de todos lados, mamás, gracias por conectarse y por apoyar siempre todas estas actividades que hacemos con muchísimo cariño y bueno, anuncios importantes, hay premios, porque aquí nosotras nos encanta regalar así que ustedes tienen que estar muy pendientes de todo lo que va a estar pasando hoy porque al final vamos a regalar premios y parte de estos premios es chen, chen y platita así que tienen que estar muy atentas y como les decía, pues escriban todo en el chat ¿Quién quiere premio? Dice Carolina que ella quiere premio Bueno, ya casi vamos a iniciar, pero antes yo quiero decirles que por ahí en su pantalla ustedes van a ver un código QR que va a estar apareciendo y esto es para que se lleven un lindo recuerdo de esta actividad es súper sencillo, ustedes abren la cámara de su celular, escanean el código te tomas la foto, pones tu correo y listo en un rato vas a recibir un recuerdo por parte del equipo de Supermamás y tómense esa foto, la comparten en sus redes sociales ojo, nos taggean para poder compartirla y también pueden invitar a otras mamás con sus familias a que disfruten de todos nuestros eventos y actividades Bien, algo también muy importante las 50 primeras mamás que se inscribieron recibieron unos kits que ya deben tener en casa así que ellas ya deben tener todos sus ingredientes listos aquellas que no recibieron el kit recibieron un recetario previamente para poder que tuvieran los ingredientes listos y aquellas que hoy van a ver y después van a practicar las recetas no se preocupen porque este contenido lo van a poder ver después en nuestra página web así que relax, aquí vamos a pasar un rato súper relax entonces, están listas, a ver, están listas oye, aquí la gente dice que yo quiero mi previo, me encanta pero ya están listas, díganme sí, eso vamos a empezar entonces, vamos a dar inicio a nuestro primer taller de loncheras energéticas con una amigaza de la casa Ileana Corvaya de loncheras saludables que hoy nos va a compartir dos recetas de alimentación saludable y rica que podemos hacer para que nuestros hijos tengan como snack y compartir con nuestros peques Ileana, hello, ¿cómo estás? Desenia, buenas tardes muchas gracias por la invitación y buenas tardes a mis super mamás que hoy nos acompañan a preparar recetas fáciles y llenas de energía para los pequeños de la casa así que hoy tenemos dos recetas y la primera tenemos como protagonista a los huevos y pollo de melo oye, oye, los huevos yo tengo que decir algo porque todos sabemos que los huevos son un alimento de vida imprescindible en nuestra alimentación por el gran aporte nutricional son ricos en nutrientes y vitaminas y usted puede encontrar las diferentes presentaciones de los huevos melos en los supermercados del país y bueno, con esos ricos y nutritivos huevos vamos a preparar nuestra primera receta de la tarde de hoy que es un quiche súper rico que lleva huevo lleva pollo lleva vegetales y queso y en pantalla podemos ver los ingredientes que como Yesenia nos comentó recibieron todos y ya los conocen y previamente les pedimos que tuvieran la masa lista porque bueno, estamos en televisión y había que ahorrar tiempo sin embargo, voy a explicar rapidito cómo armábamos nuestra masa para las mamis que todavía no lo hicieron y lo vamos a hacer posteriormente la idea es que ustedes mezclen la harina de trigo que también pueden usar una versión integral si quieren aportar fibra con un huevo una mantequilla al tiempo debe estar suavecita porque si no después la masa no les queda bien y una pizquita de sal y con eso tenemos esta fabulosidad que vemos hoy aquí que es la que nos va a ayudar a hacer nuestra base de nuestro quiche lo cool de esta receta Yesenia que me encanta es que podemos colocar vegetales y los niños a veces ¡Ah! ni se dan cuenta ni se dan cuenta y se lo comen rapidito aquí vamos a hacer una medio trampa de forma divertida entonces a las super mamás que tienen su masa lista vamos a sacar la masa y vamos a utilizar un poquito de harina de trigo porque hoy nos convertimos en chef y vamos a polvorear en nuestro mesón y le voy a pedir aquí a mi ayudante que baje mi cámara para que podamos ver ok gracias y entonces vamos a colocar un poquito de harina aquí para que no se nos pegue la masa y vamos esto se iba a preguntar ¿para qué era? es para que no se pegue la masa ¿verdad? para que no se nos pegue la masa es importante no obviar este paso así sintamos que vamos a hacer un poquito de sastre no importa ahora lo recono y entonces colocamos nuestra masa que ya debe estar lista con todos los ingredientes integrados y le voy a colocar un poquito más de harina por encima para que el rodillo no se nos pegue y ahora empezamos a amasar yo digo que esto es como un baile tú empiezas como si estuvieras haciendo un baile un lado el otro y allí vamos amasando hasta y la mami que no tiene un rodillo lo puede hacer como con una botella de vidrio ¿verdad? claro con un vaso claro que sí lo que tengamos en casa además las mamás somos recursivas y nos ingeniamos nos volvemos en doctoras magas hacemos la ventaja de una super mamá ¿verdad? aquí todas somos super mamás y ahí vamos a preparar esta super receta para nuestros chiquitines y que también sirve para toda la familia entonces fíjense miren que belleza esta masa y lo fácil que se trabaja ya está lista miren estiradita yo para hacer mis kitsch voy a utilizar estos moldecitos que son ideales para hacer esta preparación pero si no los tienen en casa no se preocupen pueden utilizar alguna bandejita o algún recipiente que puedan llevar a horno para hornear y listo lo importante es que sea algo redondo para poder hacer la preparación o la presentación entonces un fin Liliana Liliana aquí tengo una mamá que pregunta que si se debe dejar reposando la masa antes de usar no es necesario la verdad es que esta masa es muy noble y no pasa nada si no la dejan reposar por eso me gusta porque si ustedes se antojaron de hacer la receta se ponen a prepararla y no tienen como que esperar y después se hace muy largo el procedimiento así que no entonces volvemos aquí para que vean en mi pantalla la masa gracias y con este molde vamos a cortar y vamos a hacer la primera serían como unos 4 ahí se ve bien porque vamos a hacer ahorita 4 déjame estirar aquí un poquito más para que me salga aquí ya ok y vamos a hacer 2 aquí deben salir está súper exacto miren listo entonces con ayuda de las manos o de un cuchillito como les quede mejor nosotros vamos a ir haciendo nuestra basecita y la vamos a colocar en estos estos moldecitos que son los que yo estoy utilizando entonces lo ponemos aquí de base uno retiramos aquí con el exceso pueden volver a amasar y hacemos uno nuevo pero ahorita vamos a hacer 2 y Leana por ejemplo si hay para las mamás que estaban preguntando ahí está el código tranquilas mami ahí está el código para que puedan escanearlo y Leana si hay alguien que no tiene ese molde o tiene otra forma lo puede usar también o si no se puede ingeniar para cortarlo con otra cosa correcto claro puedes utilizar una taza puedes utilizar un vaso también para cortarlo algo que sea claro para que puedan que puedan llevarlo al horno ok ok perfecto entonces fíjense colocamos aquí nuestra base y con ayuda de las manitos vamos a ir estirando para ir haciendo la base del kitsch y luego vamos a rellenar después entonces aquí es súper fácil se ve fácil sí se ve súper fácil aquí preguntan que más o menos qué grosor de la masa medio centímetro más o menos ok antes que antes que avances aquí están preguntando sobre cómo se escanea el código mientras tú estás ahí poniendo la masita solamente tiene que abrir la cámara de su celular y simplemente como si fueran a tomar una foto escanean el código ahí se va a escanear de una vez y les va a salir arribita un form para que ustedes pongan su correo solamente ponen su correo se toma la foto y listo entonces les va a llegar en un rato la foto con el frame a su correo así que bueno espero que todas puedan si no escriban ahí en el chat para que las puedan ayudar ok seguimos Liliana ok entonces con las dos tapitas que nos quedaron que estamos viendo aquí vamos a hacer la parte divertida que es con la que vamos a cerrar el kitsch que son las caritas felices entonces yo para eso voy a utilizar cualquier cosa que tenga en la casa por ejemplo aquí hay un frasquito que estoy utilizando que tiene la formita redonda y voy a hacer los ojitos miren que fácil y le hacemos los ojitos y con ayuda de un tenedorcito retiramos aquí el exceso y por ejemplo para hacer la boquita podemos usar alguna taza medidora que tengan y podemos hacer así como la formita de la boquita y con un cuchillo hacemos la boquita o sea la terminamos de armar y con los deditos cualquier cosa podemos rectificar el corte y miren como queda allí la estamos viendo fíjense queda la carita lista que la ven aquí y ahorita la vamos a usar para cerrar el kitsch por ejemplo esta otra que me encanta esta segunda que voy a hacer es una de mis favoritas que la hacemos con el mismo borde pues también fíjense hacemos así son como como una carita llorando ya la van a ver y esta sí también usamos igual cuchillo le ponemos las pestañas miren y no estamos usando nada extraordinario ni ningún corte de nada simplemente es un cuchillo y algo redondo y la boca entonces la ponemos así porque esta está un poco triste porque los niños no se quieren con los vegetales ajo ajo está no y también sabes que sirve para ayudar a los niños a las emociones a contarles bueno así es triste así es feliz así es asustado me parece una idea súper que también podamos usarlo para eso sí súper aquí tenemos ya entonces nuestras caritas listas y ahora viene el relleno entonces para el relleno estamos utilizando brócoli que como les dije es una forma de integrar vegetales y que los niños no lo descubran o se vayan familiarizando con ellos y ponemos brócoli que ya debería estar hervido ah perdón se me olvidaba una parte importantísima de este proceso que es pinchar con un tenedor nuestra tartaletita para que no se vaya a inflar cuando esté en el horno y se vaya a levantar así que le hacemos unos huequitos con un tenedor listo y ahora sí vamos a colocar brócoli nuestro pollito ya listo de melo miren aquí pollito le podemos poner maíz si queremos ay me encanta miren que ricura y así el otro lo podemos hacer igual o también podemos usar tipo pizza y le ponemos salsa roja pollito quesito las combinaciones nos ponemos creativas nos podemos poner creativas inclusive se pudiera hacer uno grande para todos en casa y usarlo por ejemplo un día domingo para un brunch y servimos ah buenísimo claro creo que alguien estaba preguntando eso que se podía hacer es un molde grande ahí está el cuadro de huevo del sal y entonces ahora usamos un huevito un huevito de melo que yo lo tengo aquí listo con dos cucharaditos de leche una pizquita de sal y mezclamos y entonces eso se lo vamos a agregar se lo vamos a agregar esto esto es la parte de arriba ¿verdad? esto es la parte de arriba para integrar todos los los vegetales y el quesito y hacer tipo suple aquí le ponemos aquí con cuidadito y aquí así se ve ¿verdad? sí se ve ¿y qué tanto le he hecho? ¿lo lleno? ¿lo tapo? ¿o que se quede o que no quede tan lleno? no tan lleno porque si no después no se va se va a derramar no va a quedar bien piense aquí que está casi el huevo completo miren un huevito para dos ok súper y listo ahora nuestras tapitas que ya teníamos listas en casa que las acabamos de hacer miren la carita esta que está triste porque no se comieron los vegetales aquí la ponemos cerramos y ponemos esta segunda y listo al horno si ustedes quieren darle como un toque más doradito una yemita de huevo melo y con ayuda de un pincelito o de una cucharita le ponemos aquí un poquitico arribita para que quede más doradito pero este paso si no lo hacemos no pasa nada les estoy dando este tip para que les quede más linda la preparación y listo miren que belleza y que rápido hicimos esto súper mamás miren oye eso ha sido súper rápido me encanta porque le puedes hacer uno para cada uno de tu hijo con su carita o como lo quieras y puedas también como que la preparación eso me encanta así es entonces estos kitsch ustedes lo llevan al horno ¿verdad? pueden usar airfryer o pueden usar horno unos 10 minutos si es airfryer a 180 grados si es horno a 200 y como estamos en televisión yo les voy a enseñar cómo quedan ya listos las súper mamás que lo están preparando si tienen dudas escríbanos que les vamos a ir contestando pero así es como sale del horno yo quiero enseñárselo para que lo vean yo tengo unos previos para que lo podamos ver listos a ver si aquí podemos fíjense lo ven allí Jennifer Jennifer 10 minutos en el horno dijo Iliana más o menos 10 minutos en el horno igual y en el airfryer lo ponen a 180 miren aquí está miren cómo queda se ve a lo mejor grande miren aquí y ay qué divertido esta opción para una lonchera si queremos enviar en una lonchera cuando los niños ya regresen a clase esta idea es genial porque tenemos todos los grupos de alimento en una sola comida fíjense aquí aquí yo lo incluí le puse un mostache ahí como para entretenerlo galletitas manzanas cortadas tipo papitas y aquí hay un poquito de granulito oye me encanta porque mira eso está digo lleva todos los nutrientes que necesita el niño o sea una súper lonchera divertida divertida y la hiciste rápido que eso es lo más importante porque a veces ustedes pueden tener eso listo en el congelador y entonces por ejemplo en la mañana siguiente para alistarle la lonchera a los niñitos ustedes lo meten en el horno en el airfryer unos 10 minutos y tienen su merienda lista oye me ha encantado está buenísima esa idea a ver hay que se están preguntando bueno ustedes pueden poner el queso que prefieran como decía Iliana si de repente quieren hacerlo con así con salsita roja le ponen otro tipo de queso queso amarillo queso mozzarella queso blanco el que ustedes quieran pueden ponerle el queso y si sus niños son muy piqui con los vegetales pueden colocar zucchini rallado sin piel y ni se van a dar cuenta que tienen vegetales en el queso oye aquí dice una mamá súper nutrición escondida me encanta es verdad hemos metido ahí le hemos metido un gol a los peladitos si no quieren comer huevo ahí va si no quieren comer vegetales ahí va ahí va está buenísima esa idea me encantó ok ahora cuál es la siguiente receta que nos tienes cuéntanos ok bueno nuestra segunda receta me encanta es una receta dulce a los niños les fascina el dulce así que vamos a usar hoy esta belleza que yo tengo aquí de miren compota que a los niños les fascina pero le vamos a dar un twist para hacer igual una merienda con todos los grupos de alimentos para que sea energética y vamos a pedir a producción que nos enseñe en pantalla los ingredientes que ya todos deben haber visto pero que igual recordamos por aquí esta es una merienda muy sencilla también con cosas que ya tendrían lista en la casa usando herber aquí está y vamos a colocar entonces yogur granola fruta también que le vamos a colocar y lo vamos a hacer por capas yo recomiendo cuando hagamos este postre que usemos algún algún recipiente alguna taza que sea transparente para que los niños puedan ver las capas si no tienen no pasa nada también pueden usar alguna tacita linda porque igual ellos van a conseguir las texturas entonces este postre o snack inclusive lo pueden hacer con sus niñitos porque ellos van a disfrutar armando con ustedes el el postre entonces aquí vamos a agregar granola bajen aquí la cámara oye mientras tú mientras tú arreglas tu cámara yo quiero pues darle las gracias como siempre a nuestros amigos de Gerber porque no hay duda que Gerber cuida cada detalle para ser la mejor opción de tu bebé está hecho con puré 100% de fruta de alta calidad en Gerber hacemos de todo para tu bebé a mis hijas como le encanta ese es un snack mira rápido saludable y a ellas les encanta si te vas a la playa lo llevas lo metes en el culo el frito y a ellas les fascina delicioso y a las mamás también aquí hice una mira yo también me lo como solo si 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 las mamás nos comemos las meriendas de los niños total ok aquí entonces agregamos yogur si estamos usando un yogur plain sin sabor le pueden colocar un poquitico de miel al yogur para que no sea tan fuerte el sabor para ellos inclusive pudieran colocarle chía a este yogur y también entonces estaríamos mejorando como lo que estamos ofreciendo ok entonces aquí tenemos granola yogur yo voy a utilizar un poquito de piña cortadita o pueden usar la fruta que ustedes tengan en casa puede ser manzana pera fresa algo que sea cítrico yo aquí voy a colocar un poquito de uy que rico uy se ve buenísimo y tan fácil y por ejemplo el truco que si vamos a usar manzanas el truco que les doy voy a hacer un poquito aquí es que cuando corten sus manzanas colóquenle agua muy fría con limón para que no se les ponga negra la manzana fíjense esta la corté ahora hace como unas tres horas y sigue teniendo el mismo color porque el limón agua fría con manzana agua fría con limón perdón agua manzana exacto porque el limón tiene la propiedad por ser antioxidante de retrasar el proceso de oxidación que es que se ponga negra la fruta y los niños entonces se pongan con la merienda buenísimo oye me encantó ese tic está bueno ya sabes mamás agua fría con limón me gustó con limón ustedes corten la fruta y pónganla ahí con un hielito agüita fría limoncito y siguen haciendo el resto de las cosas y aquí repetimos otra vez el procedimiento yogur la granulita la frutita que les quede y por supuesto nuestro protagonista de hoy esta ricura se la ponemos aquí de topping a nuestro poste y miren que belleza como quedaron te le puedes poner inclusive no sé me lanzan aquí de decoración oye mira que cool eso está súper chévere eso es como para el snack de la tarde o sea me encanta porque mira se ve súper lindo y los impresiona y están comiendo algo muy nutritivo me encanta bueno vamos a hacer un resumen rapidito porque la gente está preguntando un montón primero a las que están preguntando por el código relax el código es para que puedan tener un frame y puedan subir su foto pero no importa si no lo tienen simplemente tomen la foto de lo que están haciendo o solamente para compartir que están con nosotros hoy y nos taggean la cuenta de Supermama ok entonces hicimos unos kitsch aquí una mamá que preguntaba que si le podía poner todo tipo de vegetales ya dijimos que sí podemos ponerle los vegetales que nuestros hijos quieran o aquellos que queremos que empiecen a comer me gustó lo que dijiste del zucchini que si lo picamos bastante ni tan siquiera se dan cuenta ese tipo estuvo buenísimo ese me encantó tenemos algo una batalla ganada allí con el vegetal una batalla ganada y bueno por supuesto por supuesto utilizamos para esta receta las pechuguitas de melo que ustedes como no sé si saben pero pues las bandejas de pollo fresco evita que ustedes en el super tengan que hacer fila y ustedes pueden coger su bandeja con el corte que usted quiera y por supuesto con la frescura que siempre le ofrece melo y entonces la segunda recetita fue ah hay otra cosa usted puede las mete al horno o al air fryer en el air fryer 180 yo estoy haciendo para ver si me las me las prendí y en el horno 10 minutos porque las voy a las voy a hacer y el air fryer a 180 entonces le puede poner carita le puede poner corazoncito lo que usted quiera y para hacerlo divertido con sus hijos ok hasta ahí vamos bien ahí están los ingredientes le pueden tomar fotos igual se los mandamos al recetario igual este contenido lo vamos a subir después y la segunda receta fue el parfait con potas Gerber así que hicimos dulce y salado Liliana verdad perfecto ya tenemos con eso energética y sobre todo fáciles para la super mamá verdad aquí hay una última pregunta dice a qué temperatura el horno en el horno van los quiches 200 grados 200 grados Patricia apunta 200 grados bueno de todas maneras en el chat sigan preguntando que aquí les vamos a estar contestando y bueno Liliana mil mil gracias por acompañarnos hoy no te vas a ir te vas a quedar con nosotros aquí para contestar si alguna mamá tiene alguna pregunta sobre esto dónde te pueden encontrar dónde pueden seguirte con estos tips y estos contenidos de recetas tan ricos ah bueno pueden seguirme en loncheras saludables y allí pueden hacer todas las preguntas y con gusto yo les respondo y de verdad ha sido un honor hoy tener a todas las super mamás en mi cocina que también hoy ha sido su cocina por favor no dejen de preguntarnos tenemos más de 100 mamás conectadas y ya viste que hay de todos lados del país así que buenísimo me encanta y bueno les recuerdo que Gerber cuenta con calidad baby grape sus compotas pasan por estrictos estándares de calidad ingredientes cuidadosamente seleccionados por eso asegúrate siempre que sea Gerber entonces cómo la están pasando en casa a ver cuéntenme cuéntenme qué tal y ya se tomaron la foto ya se tomaron sus fotos si no están cocinando no se preocupen tómense sus fotos simplemente y la suben y tenemos un código QR y tampoco se estresen si no lo pueden escañar este código usted simplemente se toma la foto está apareciendo en pantalla abra el celular tómese la foto escane ponga su correo y al rato le va a llegar a su correo una foto con un frame muy lindo para que pueda compartir en sus redes sociales y ahora quiero darle paso y bienvenida a otra especialista que nos va a acompañar hoy porque obviamente toda esta preparación de las loncheras debe estar acompañada de algunos trips de nutrición y tenemos por eso a Sara Alderriaga que ella es nuestra nutricionista que nos va a estar acompañando hoy y vamos a hablar unos tipsitos de nutrición ¿cómo estás Sarita? hola ¿cómo estás Yesenia? ¿cómo están súper mamás? yo súper contenta y emocionada de ver estas recetas de verdad y Liana que he quedado hasta yo las quiero hacer yo quiero hacerlas también porque está buenísimo buenísimo y todos los ingredientes son súper saludables que es lo más importante Yesenia es lo más importante y son fáciles así para mamás que no estamos muy duchas en la cocina eso me gustó Sarita mira este tema es súper importante y más ahora porque definitivamente la pandemia tú sabes que entre todo lo que ha pasado hemos tenido que estar mucho tiempo en casa sedentarios en mucha ansiedad los niños no fueron a la escuela y nos ha afectado mucho cómo comíamos yo lo veo por lo menos con mis hijas cómo comen qué comen y pues sus actividades físicas y los niños hay muchos niños que han estado pues sufriendo de problemas que han subido de peso o que se están alimentando mal qué recomendación nos puedes dar en este tema totalmente Yesenia creo que digo esto es muy muy importante como tú lo has dicho y creo que comencemos o debemos comenzar por reactivar esas actividades físicas en los niños y es que a partir de los cuatro años toda la etapa de niñez y adolescencia es muy importante que se realice por lo menos una hora de ejercicio por día está comprobado que los niños que realizan actividad física diariamente mantienen un peso mucho más saludable además esto les ayuda en su desarrollo en su fortalecimiento de sus huesos de sus músculos también y por eso debemos incluir actividades que incluyan desde saltar brincar escalar alar y todo esto para ayudar a esos beneficios eso es muy importante y otro consejo que les pudiera dar para retomar esa alimentación saludable y ayudar a nuestros niños a mejorar ese estado nutricional mejorar ese peso corporal y todo lo demás es precisamente incluir meriendas saludables en su día a día Yesenia ¿por qué? porque las meriendas nos ayudan primero a mantener la energía constante durante todo el día y lo otro es que le ayuda a los niños con algo que tú dijiste es muy importante a modelar el tema de la ansiedad a evitar de que ellos coman por impulso entonces si esas meriendas son saludables y son nutritivas pues obviamente mucho mejor ¿no? y estas representan el 15% de las calorías que un niño o un adulto debe consumir en el día Ok, ok este dato me parece súper importante o sea yo debería tener el adulto y el niño el 15% de nuestra alimentación diaria deben ser meriendas saludables saludables correcto o sea no es una comida completa es una pequeña porción de alimento pero que es muy significativa para sobre todo para los niños porque nos ayuda a aportar esos nutrientes que puede que por ahí nos hagan falta y ayuda a que el niño se mantenga con energía y con buen estado de ánimo también claro claro oye este dato me ha parecido súper importante y cuando hablas de estas meriendas ¿cómo cuéntanos un poco cómo deben ser estas preparaciones? claro que sí es muy importante por lo menos hace un rato Ileana lo hablaba de que por ejemplo estas preparaciones que ella incluye tienen diferentes grupos de alimentos entonces en realidad en el caso de las meriendas también debería ser así podemos incluir cereales podemos incluir proteínas como el huevo que es buenísima también que es muy nutritiva y algo importante también es evitar el tema o reducir lo que son los alimentos fritos porque de ese modo estamos también evitando el aporte excesivo de grasa y de calorías en la alimentación de nuestro hogar y esto nos ayudará por supuesto a regular mucho más nuestro peso entonces en vez de freír vamos a tratar de hacer las cosas al horno a la plancha asadas hervidas al vapor entre otras formas oye eso eso me parece súper importante y bueno te agradezco Sarita estos tips han estado muy interesantes y ya saben mamás es muy importante que estemos pendientes de la alimentación de nuestros hijos y principalmente cuando los niños están pequeños que no les gusta mucho comer entonces tenemos que a veces ponernos creativas como me ha encantado el ejemplo de poder incluir los vegetales en este pitch eso ha estado genial por ejemplo mi hija pequeña no le gusta comer carne ni pollos ni nada entonces esta idea me parece perfecta porque se la puedes poner allí y mira y bueno por supuesto eso está delicioso oye aquí hay una pregunta 17 años de 9 años que mide más de 1 metro 50 y si bien él come hay un problema con el desayuno y con el almuerzo y la cena bastante porque tiene hambre todo el día ¿cómo lo ayudo? yo le diría yo no soy nutricionista tú me vas a corregir Sarita pero que empecemos a meterle merienditas ¿no? ¿verdad? exacto precisamente las meriendas nos ayudarían en esto incluir periodos entre el desayuno y el almuerzo entre el almuerzo y la cena snacks pero que sean nutritivos que incluyan estos alimentos huevos pollitos vegetales frutas yogur como lo vimos hace un rato en los ejemplos y de verdad que de esta forma lo vas a nutrir y también el niño se va a saciar o sea se va a llenar y esto va a ayudar a que no esté ansioso durante todo el día y también es importante evaluar si está haciendo suficiente actividad física porque puede ser como hablamos hace un rato que ha estado muy sedentario y esto también crea un poquito de ansiedad y esas ganas de comer y picar excesivamente claro bueno Sarita se va a quedar con nosotros así que si tienen más preguntas por el chat se las pueden hacer y Sarita se las va a contestar y recuerden que tenemos premios al final así que no se vayan porque tenemos unos premios bien chéveres al final muchas gracias Sarita por todos estos tips yo les quiero decir también mamás que recuerden que los hijos comen lo que nos ven comer a nosotros así que nosotros también tenemos que hacer nuestro esfuerzo y empezar a incluir en nuestra dieta esos vegetales y esas cosas que a lo mejor no nos gustan tanto pero tenemos que darle el ejemplo a nuestros hijos así que gracias Sarita quédate con nosotros para que puedas contestar porque las mamás ahí están preguntando ahí estoy viendo que las mamás están preguntando bastante así que les puedes contestar luego de presentar a nuestra querida Sarita yo le quiero dar la bienvenida a la chef estrella de Supermamás ella es amiga de la casa y ella nos va a hacer unas dulces y rápidas recetas pero antes yo quiero antes de que Jenny empiece a traernos esas recetas que yo creo que ya debe estar por aquí Jenny ya llegó ya llegaste Jenny yo quiero contarles a todos aquí estás bienvenida yo quiero contarles a todos y ya ustedes saben la promoción que tiene Nido la mega promo protégelos y ganas con Nido miren van a regalar más de 45 mil dólares en premio de verdad que la promoción está buenísima es muy fácil participar solo tienen que registrar la compra al WhatsApp 62590404 y van a participar por premios semanales es muy fácil hay bonos de supermercado hay productos hay de todo así que no dejan de participar en esta mega promo de Nido protégelos y ganas con Nido y ahora sí welcome bien y bienvenida ¿cómo estás? hola ¿cómo estás? decenia hola buenas tardes a todas las super mamás que están aquí veo que están activadísimas en el chat veo que están pasándolas súper bien y que están anotando todas estas recetas y tips que le están dando yo estoy acá wow Liliana lo que hizo divino todo y Sara pues esos esos tips interesantísimos de nutrición oye me encanta a ver ¿qué nos vas a hacer? cuéntanos todo bueno yo tengo hoy dos recetas que puedes prepararle a tus niños de una manera súper rápida son unos snacks que son muy 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 fáciles de hacer con pocos ingredientes y económicos y también los puedes usar para tu luchera o en la casa en un stackcito ahí los puedes preparar y tenerlos ya listos ok ¿están listas para nuestra primera receta? ok hoy vamos a hacer unas paletas de choco banana con choco listo ok y para eso tenemos nuestra receta que tiene una taza de choco listo una cucharada de aceite de coco un tercio taza de mantequilla y una banana yo prefiero que la banana esté un poquito fuerte para que cuando le pongan el palito o le pongan un tenedor pues no se le salga y así este su snack quede espectacular entonces vamos a empezar con esta receta voy a calentar mi ollita ok y voy mientras se calienta voy a medir aquí mi chocolito ahí en el chat Jenny le pusimos a las mamás los ingredientes de la receta por si no los tienen para que para que los puedan tener allí a mano exacto para que los puedas preparar los anotas prepáralos cuando cuando puedas ok mira voy a agregar la taza de chocolito esto es súper súper fácil y aquí tengo mi cucharada de aceite de coco ok mira y tengo mi mantequilla ok la idea es que todo esto se caliente se derrita la mantequilla y luego vas a colocarle el guineito adentro entonces primero estamos haciendo esto antes de cortar el guineo porque como sabes el guineo siempre tiende a ponerse un poco más oscuro así que primero exacto así que primero yo no sé si ahí pueden ver ok sí ahí se ve perfecto está calentándose y se está derritiendo todo el chocolate le ando súper 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 ves ya o sea echamos todo en la olla y que se derrita y se derrita así exacto a fuego bajo para que no se te queme el chocolate claro y te queda como meterle el dedo así muy muy rico y el sabor del chocolito es un sabor que va muy bien con la fruta o sea que si no lo haces con guineo lo puedes hacer con fresa o lo puedes hacer con claro si lo puedes hacer con otra fruta entonces yo voy a agregar miren como lo voy a poner aquí miren como quedó oye eso se ve delicioso está lo máximo entonces aquí está el chocolate está listo yo te voy a hacer ahora yo voy a cortar mi guineo ok mi banana mi guineo la voy a cortar voy a hacer cuatro ok y trata de que esté un poco más durito tu guineo para que cuando metas el palito pues no se le salga esta parte está bastante bien está firme que es lo importante voy a cortar acá otro hacer uno más firme perfecto y esto lo puedes decorar con lo que tú quieras si solo lo quieres dejar con el si solo lo quieres dejar con el chocolate está súper bien si le quieres poner mani picaditos no son picaditas o le quieres poner chispitas de colores que es lo que yo voy a hacer ahorita también vale hacer entonces ahora bien yo voy a pinchar aquí tengo un un palillo que tiene es como un trinchito ok que se mantiene bastante bien el trinche y ahora entonces voy a meter aquí el chocolate el guineo en el chocolate y voy a colocarle las chispitas ok que fácil ya nada más lo hago así y ya that's it y ya y ya ya así y ya entonces las voy a colocar en un plato para que se vaya secando para que se vaya secando el chocolate y sea más fácil después de comer entonces si tú quieres agregarle más mientras cuando esté en el plato para que no le tengas tanto movimiento sabes que el guineo también es bien suave y eso que están bastante verdecitos entonces la idea la idea es que lo puedas meter es que lo metí más depende de la cantidad de chocolate que quieras utilizar le pongo los sprinkles y lo chévere es que tus hijos te puedan ayudar en la cocina super mamá y ahí lo puedes poner mientras tú haces algo ellos le echan lo que quieran ponerle de topping me parece super divertido claro que sí es una actividad que puedes hacer con los niños muy 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 chévere aquí tengo poniendo más así mismo aquí dice Ruth me gusta porque son fáciles y se pueden integrar los niños así es claro que sí claro que sí muy fáciles aquí está viste que fácil se derritió el chocolate con el aceite de la mancoquilla eso se ve delicioso y yo quiero contarles este chocolito el nuevo favorito de nuestros hijos durante los breaks de las clases disfruta con ellos el 18 sabor a chocolate fresa menos azúcar con vitaminas minerales y van a vivir una experiencia diferente ahora que los están en la escuela esto es un perfecto break para darles entre una cosa y otra porque estamos haciendo los confluntas al final me encanta exactamente lo meto en la refri bueno lo puedes meter en la refri pero les quiero enseñar cómo queda porque queda con los colores súper lindos súper lindo lo puedes meter en la refri lo tienes ahí y lo sacas solamente cuando lo necesitas y puedes compartir con los niños a mí me parece excelente 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 una receta súper fácil económica muy fácil de hacer con tu chocolito para que veas que estos tips y para estos snacks para los niños y puedes utilizarlo no solamente con bebidas sino que también mira todo lo que puedes hacer aquí es una supermamá que ahora la vamos a hacer comprar más chocolitos te estamos dando ideas Olga bueno mientras Jenny se prepara para su segunda receta aquí vamos leyendo un poquito dice a mi hijo se le hizo agua la boca Jenny la segunda receta cuéntanos qué es Jenny está lista estoy súper lista estoy súper 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 lista porque ya imagínate no tenemos casi nada tampoco de ingredientes voy a colocar esto por aquí voy a quitar esto por acá vamos a utilizar la licuadora porque para nuestra segunda receta tenemos un snack con nido ok vamos a preparar un batido de chocobanano y para eso necesitamos necesitamos los siguientes ingredientes que salen en pantalla tenemos ahí están los ingredientes tenemos 6 cubos de hielo una taza de agua una cucharadita de cacao en polvo y 3 cucharadas de nido tú puedes utilizar el nido que tú desees puedes utilizar el lactosado puedes utilizar el 3 más el 1 más yo los tengo todos porque tú no sabes la cantidad de snacks que tú puedes hacer con nido no sabes la cantidad de cosas que puedes hacer claro la taza mamá tiene dependiendo de la edad de su hijo así que ya saben que lo pueden utilizar con cualquiera de las presentaciones perfecto así es por acá acá tenemos hielito ok que lo voy a agregar en la licuadora aquí dice una mamá mi niño de 6 años casi no come muy buenas recetas bueno aquí tenemos ideas super mamás por supuesto muchísimas ideas diferentes pues yo he visto los comentarios y todas las mamás están muy contentas con todos estos tips y recetas nuevas que ahora van a hacer en casa y fácil imagínate super fácil no tiene ni tiempo super fácil ok ya tenemos los jugos de hielo tenemos el agua ok tenemos el cacao que lo voy a colocar aquí y tenemos entonces nuestra estrella ok vamos a agregar nuestras 3 cucharadas ok y ahora vamos a agregar nuestra banana y el banano preferiblemente como maduro o puede ser como sea puede ser como sea como lo tengas pero preferiría que esté un poco más suave para que se licue bien con todo ok si tienes otra fruta también que le quieras colocar también se la puedes colocar sin ningún problema sí claro puede ser fresas ok vamos a colocar y vamos a me encanta que estas recetas que has traído y son súper fáciles bueno aquí está el código de vuelta el código es súper sencillo prende su cámara se toma allí escanean el código es súper fácil ponen su correo y en un rato les va a llegar les va a llegar la 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 foto con el frame ya tú terminaste y eso fue súper rápido ya esto está súper rápido muy muy rápido wow y ahora lo vamos a servir mira que cremosito que rico conmigo ok y ahora entonces le voy a colocar aquí una fresita y le voy a colocar un tineo ah mira que lindo quedó oye eso está como de restaurante eso me encantó oye súper mamá mira todo lo que puedes hacer lo puedes hacer con banano con fresas con piña mira que delicia conmigo un snack diferente para tus niños que tal me encanta me encanta muchísimas gracias Jenny por siempre darnos estas recetas fáciles deliciosas y ricas y bueno en este caso muy nutritivas y me encantó lo que dijo una mamá por ahí y sobre todo económicas porque la verdad que han sido muy económicas así que muchísimas gracias Jenny por esos dos esas dos recetas esos snacks dulcecitos para nuestros peques que los podemos utilizar en cualquier momento y hacer muy fácil muchísimas gracias a ustedes super mamás por invitarme y ustedes super mamás que están allá agotando todas estas recetas pues mis redes sociales son Jenny y Rache espero que hagan estas recetas y otras y también me taggean a mí para ver están poniendo estos tips y estas recetas en práctica en casa para los niños bueno Jenny se va a quedar aquí porque también si tienen pregunta la van a contestar por el chat y bueno Nido Uno Más ayuda a proteger la pancita de tu peque porque donde están el 80% de sus defensas con Nido Uno Más única con prebióticos y probióticos es súper importante esta información y yo quiero ver a ver cómo les ha quedado todo lo que cocinamos hoy quiero saber quiero que me enseñen a ver si prendan su cámara y muestren lo que han cocinado el día de hoy y si no no importa quiero verlos nada más ahora viene la parte que a mí me gusta a ver ¿quién quiere premio? ¿quién quiere premio? cuéntenos ¿quién quiere premio? esta es la parte buena de la de la tarde ah todo el mundo quiere ahí está todo el mundo quiere premio bueno les voy a contar vamos a hacer una dinámica súper sencilla para que vamos a tener cuatro ganadoras ¿verdad? y tres de esas se va a ganar una consultoría nutricional con nuestra querida Sara Saldarriaga para que ustedes puedan empezar usted sabe como entender un poco cómo tenemos que comer cada día mejor hoy en día que es tan importante mantenernos saludados ¿ok? así que los tres primeros premios vamos a regalarnos yo les voy a decir una pregunta y la primera mamá que conteste en el chat y que diga correctamente la respuesta es la que se va a ganar el equipo de producción va a estar pendiente así que estamos todos listos estamos listos ¿verdad? listos ok vamos primera pregunta para el primer premio ¿qué porcentaje de calorías diarias pueden aportar las meriendas? a ver escriban escriban allí ahí está ay la gente está escribiendo Dios mío la gente escribe bueno el segundo certificado se va para la primera mamá que nos conteste que mencione tres de las marcas que utilizamos en las recetas mencione tres de las marcas que utilizamos en las recetas o de nuestros patrocinadores a ver ahí la gente escribe menciónenme tres dele dele ay Dios mío ese chat está bueno la siguiente pregunta se la va a ganar la primera mamá el siguiente premio perdón la primera mamá que escriba en el chat ¿cuál es el eslogan de super mamás? eso se la tienen que saber porque ustedes todas son super mamás ¿verdad? ajo ajo yo quiero saber ahí yo estoy viendo estoy viendo que estoy escribiendo me encanta y bueno la última pregunta el último premio adivinen que es platita el último premio es platita vamos a regalar cien dólares cien palitos oye yo quiero participar producción a ver avísenme ok esta pregunta este premio se lo va a llevar la primera mamá que me conteste en el chat y que me diga tres segmentos de los que se hacen en super mamás que ustedes como nos siguen y son de la comunidad se los deben saber el nombre de tres segmentos póngame tres segmentos a ver a ver póngame tres segmentos ahí está vamos a ver está escribiendo tienen que escribirme tres 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 escribame tres segmentos a ver ahí estoy viendo que está escribiendo la que escriba tres segmentos se lo va a ganar se va a llevar cien palos oh my god ahí hay platita eso como resuelve bueno producción está viendo y me va a pasar los nombres de quien ganó pero mientras tanto mientras eso eso sucede mientras me pasan los nombres vamos a tomarnos una selfie antes que termine la tarde para tomarnos una selfie de todo lo que de las personas que estamos aquí compartiendo aquí hay más de cien personas me encanta eso me encanta prendan sus cámaras nos vamos a tomar una selfie todos a ver a ver a ver a la cuenta de tres a ver me dice uno dos tres eso a ver ya estamos listos ya nos tomamos las selfies hola cada producción vamos de nuevo porque son cinco pantallas a las cuales ya tenemos que tomar la foto hay un gentío hay un gentío en casa a ver vamos a ver yo les voy avisando a la cuenta de tres va una uno dos tres va otra vamos un dos tres va va otra un dos tres listo bueno ay qué emoción ver a más de cien familias conectadas me encanta que vayamos que nos hayamos podido conectar esta tarde y bueno llegó el momento de anunciar al ganador a las ganadoras a ver producción no me han mandado quiero que me manden a ver los nombres ya me los mandaron a ver 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 aquí está vamos a ver ya tenemos los nombres aquí está vamos a ver ok 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 ay madre no veo la edad pero bueno aquí vamos las ganadoras de las 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 tres ganadoras de las consultas con Sarita son danis brennan karen sea portillo y vianet bermudez ahí estas son las tres ganadoras de ok ahí están las tres ganadoras y la ganadora las repito danis brennan karen sea portillo y vianet bermudez y la ganadora del certificado de los 100 dólares no perdón de certificado no de los 100 de los 100 dólares en efectivo son 100 dólares es carol asturias carol estás aquí oye caro bueno a todas las mamás a todas las ganadoras les vamos a pedir ahí están en el chat les están pidiendo las indicaciones para que puedan recibir su premio yo les quiero agradecer a todas por haberse conectado el día de hoy y por supuesto quiero que invitarles a que sigan siendo parte de esta comunidad que hacemos un trabajo enorme para siempre llevarles contenido importante para todas ustedes síganos en todas nuestras redes sociales suscríbanse a nuestra página web nuestra página web es supermamafanama.com suscríbanse para que puedan recibir beneficios especiales y que puedan tener muchísimos premios y cosas exclusivas para nuestras suscriptoras también pueden escuchar nuestro podcast pueden seguirnos en las redes sociales en facebook en instagram estar aquí en eventos como este y les quiero contar que en el mes de mayo supermama va para la tele así que vamos a tener nuestro propio espacio de televisión los sábados por tvn así que allá también las queremos ver y les agradecemos muchísimo a todas por acompañarnos y por supuesto a nuestros patrocinadores de siempre nido melo chocolisto gerber tvn media y por supuesto esto es una producción de top line los quiero muchísimo las quiero muchísimo que pasen una excelente tarde y nos vemos en la próxima chao un saludo un saludo Gracias por ver el video.